Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Rancherita, el podcast con un tema muy importante que es el cuidado de la piel y es por eso que trajimos a la doctora Catalina Morales, quien ella es la especialista que nos va a hablar sobre este tema tan importante. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Arcadio, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí recordando de hace muchos, muchos años que estoy en Piedras Negras, 24 años para ser precisos y de que me han invitado en muchas ocasiones a dar pláticas como servicio a la población, información y me hace sentir muy contenta. No, y es que realmente hablar de la piel, de los cuidados que nosotros debemos de tener, a veces no les prestamos mucha atención, sin embargo, son de las cosas que más debiéramos de cuidar y más por todas las situaciones que han cambiado en el ambiente, pues el sol ya no, ahora sí que ya no es el mismo que era antes y bueno, pues ya usted nos dirá a lo mejor los demás factores que estos pueden influir y precisamente para comenzar me gustaría preguntarle, ¿usted es originaria de aquí de Piedras Negras? No, yo soy, como mucha gente, pues me vine a radicar aquí hace 24 años, exactamente en el año 2000 y estuve trabajando en el Seguro Social y en la consulta privada también, hasta la fecha. ¿Y qué fue eso que la motivó a inclinarse por esta especialización? Pues realmente siempre me ha interesado los cuidados de la piel, siempre me ha gustado las enfermedades porque no nada más es belleza y que la piel es un órgano importante, aparte de ser el más grande del cuerpo, como dicen que la mirada es el espejo del alma, la piel es el espejo de todo lo que tenemos dentro. Así es, muy importante y muy cierto y sobre todo que lo vivimos yo creo que desde la adolescencia, de que la piel, el cuidado siempre ha sido para los jóvenes muy importante en el aspecto que la juventud es cuando se llegan a dar el acné que se empiezan a aparecer y que esto puede influir en la seguridad de una persona. Así es y la piel empieza desde pequeño, tú no sabes de qué veo niños, hay enfermedades de la piel en niños, adolescentes, adultos, en todo tipo de edad, cada década de la vida tiene sus propios problemas, así es que hay muchas enfermedades de niños que manejamos en dermatología y que es muy frecuente, entonces también es eso de que muchas mamás no saben de que hay ciertos problemas que se tiene que manejar en dermatología desde el momento de nacer, que hay dermatosis en el cuero cabelludo, que los niños se rascan la cabecita y no saben por qué la mamá llora de ver a su niño llorar y no sabe por qué, pues es que trae un problema que no se ve hasta que lo revisamos y vemos que hay un problema y es el motivo del llanto y del rascado del bebé. Y por ejemplo, ¿qué otra enfermedad pudiera ocasionarle a un recién nacido? ¿Cuáles son de las más comunes? Pues básicamente es la dermatitis aborreica en el cráneo, que es un honguito, y dermatitis atópica, eczema, que se le llama así cuando la piel es demasiado sensible y que con el uso que se acostumbra, desde el momento en que regalan cobijitas de sintéticas de estambre, perfumados, cremas perfumadas, desde ahí empieza a sensibilizarse la piel del niño y en un grado más alto pues se va siendo más sensible. Lo sensible no es que lo adquiera por la ropa o por el baño o porque los traen súper abrigados, sino porque también hay muchos desencadenantes, muchos factores que influyen para que una piel del niño va a ser delicada en la edad adulta o en la edad a cualquier edad. Ah, que ya desde niños podemos notar o ya podemos predecir así como que la piel del niño puede ser. Sí, o sea, ¿cómo es? Lo revisamos y ya preguntando antecedentes en la familia, en los abuelitos, en los tíos, primos, ¿cómo es ese ambiente en cuestión de enfermedades de la piel? Ya nos podemos dar cuenta del futuro del niño. Pasa lo mismo con el acné, tenemos que investigar qué hay detrás porque son muchos factores, entre ellos entra el genético, de que si un papá está picadito de la cara, el acné del hijo adolescente, su piel va a ser picada cuando esté grande, porque eso es la cuestión genética. Hay muchos acnés que se controlan solos, con el jabón uno, con el otro y no les pasa nada. Y dices, pero ¿por qué, verdad? Se le quitó solo, nunca se puso nada. Esa es la cuestión genética. Ese es el tipo de piel de cada persona y pues la fuerza genética que tiene. Ok, muy interesante. Y sobre todo eso que mencionaba sobre los bebés, porque yo creo que pues obviamente un bebé al momento de nacer, pues su piel nunca ha tenido contacto con algo que a lo mejor para nosotros es muy cotidiano. Entonces por eso se pueden producir estas pues enfermedades, dado que el contacto pues ya con algo, como lo menciona, ya perfumado, ya con ciertos materiales diferentes o procesados, esto le puede causar lo que viene siendo esta enfermedad. Sí, el pañal, esa es otra causa de consulta muy frecuente, la dermatitis del pañal, que tiene sustancias, el plástico, algo que hace que se lesione todo el área genital del bebé. Ok. Entonces ahí empieza el problema, porque de ser algo muy sencillo, las mamás se preocupan y empiezan a ponerles cremas de todo tipo, pensando en que es algo leve. Y lo que hacen es empeorar esa dermatosis, que viene siendo muy dolorosa para un bebé. ¿Por qué? Porque cuando orina, la orina es muy ácida. Entonces al llegar a todo el área roja, bien irritada, pues se le ponen fuego ahí a una piel dañada. Y pues pobre criatura. No, y desgraciadamente a lo mejor cuando una mamá es primeriza y que no tiene mucho conocimiento o los antecedentes, pues es más común decir, ay, pues me voy con la crema que anuncian aquí o ay, yo vi que la comadre me dijo que tal crema podía servir. Muy importante el saber, el asesorarse con un profesional para que les dé un tratamiento. Sí, desgraciadamente en esta era de la información, pues tiene dos caminos. A veces tanta información confunde, porque se informa de manera errónea y demasiado. Entonces si se van por ese lado equivocado, pues les va mal. No, y desgraciadamente yo creo que ahorita con el internet, muchas personas se les hace muy fácil decir, ay, lo voy a investigar y ya a partir de ahí se empiezan a hacer ideas o tratar de conseguir ciertos productos que volvamos a lo mismo. No son los adecuados para la necesidad de ello. Cada persona es diferente. No hay enfermedades. Hay personas que tienen esa enfermedad. Entonces las manifestaciones y el comportamiento de esa enfermedad va a ser diferente en cada persona. Entonces sí tenemos a un doctor en Google que no estudió y que da mucha información y de ahí se agarra mucha gente y es donde se nos incrementa la consulta, ¿verdad? Por eso, porque se usan cosas que no son y toman información errónea. Creen a personas que no estudiaron o que estudiaron muy poco y desgraciadamente la popularidad a veces de esas personas es el causante de que crean, de que piensen de que es lo correcto porque si creen que ella tiene una cara bonita, acaba usando DX crema, lo van a tener. Y a veces eso no es cierto. Sí, no, y sobre todo de que hablamos de la individualidad de cada persona porque era lo que mencionábamos, a lo mejor para una persona puede funcionar cierto producto, pero no significa que a ti también te va a funcionar. Sí, por eso es sí, es cada persona, es individual. Y por ejemplo, hablábamos a lo mejor del inicio, ¿verdad? Yo creo que muchas personas en una etapa temprana cuando no presentamos a lo mejor alguna anomalía pues tendemos a no cuidarnos hasta que ya se llega a presentarnos por el caso de a lo mejor de los jóvenes que comentaba que es con lo que a veces empieza, ¿no? con este tipo de inseguridades que produce el acné. Nos mencionaba que esto puede ser por genética, pero ¿por qué otro motivo? Son muchos factores, entre ellos está la alimentación, mala alimentación, donde ya se ha visto con estudios científicos que la leche de vaca, los quesos, los azúcares refinados, son desencadenantes de acné. Y entre otros, sustancias como creatina, cromo, vitamina B12 o de las que se consumen en los gimnasios para aumentar músculo, para, pues algo para fortalecimiento, han sido detectadas como que aparte de que pueden ocasionar cierto daño hepático. Bueno, estamos hablando ya de cada persona, de qué tiempo lo consume y todo eso. Nos va a ocasionar acné. O sea, no es el causante. Aparte, hay otros que hay una bacteria en la cara también que nos ocasiona que se tape el poro y con el sudor, el calor, la contaminación ambiental hace que esa bacteria crezca. Si tenemos ahí la cuestión genética, la cuestión inmunológica, que son las propias defensas del cuerpo, ¿qué hace esto? Que algunas personas se alivian con cualquier jabón y en otras, por más que se pongan todo, pues no se alivian y se empeoran. ¿Y qué hacen esas defensas? Que equivocadamente, por su sistema inmunológico, su cuerpo ve a esa bacteria como un monstruo, vaya. Lo ve muy grande y empieza a atacarlo. Pero al atacarlo, con nuestras propias defensas, ataca piel sana. Y al atacarlo, pues empieza a dejar secuelas. Empieza a hacer daño también en la piel y se inflaman, se ocasionan quistes, grandes nódulos en la cara, espinillas, los comedones, que son los puntos negros en la nariz o dejar el poro abierto, ¿verdad? Porque con cada lavado, pues el poro se puede limpiar, pero ya quedó ahí un poro abierto. Entonces, son muchos desencadenantes y es una cascada de reacciones en la piel. El acné tiene diferentes, son diferentes tipos de acné, muchos, muchos tipos. Y va a ver cómo se manifiesta en la piel en cada persona. Hay incluso acné en personas de 50 años, señoras. O sea que dices, pues ya no es tiempo de acné, ¿verdad? Sí. Entonces, la cuestión hormonal juega aquí un papel también muy importante. Muy importante. Y cuando hablamos de acné, digo, pues por lo regular pensábamos precisamente como que en la cara. Pero, ¿este también se puede dar en otras partes del cuerpo? Principalmente pecho, espalda, y en todo el cuerpo, cuando ya es reacción a algo, reacción a un medicamento, como en este caso el uso crónico de cortisona, de esteroides, nos puede ocasionar un acné esteroideo, tanto en tomado como en cremas, aplicado en la cara, ocasiona una reacción muy fea que tarda mucho, mucho tiempo en resolverse. Y este, es en todo el cuerpo. Hay otra patología que se llama, en las axilas ocurre un tipo de, no es acné, se llama un tipo de foliculitis en el pelo. Entonces, son bacterias que ocasionan reacción parecida al acné. Ok, porque digo, esa es la otra, de que a veces una persona aparentemente, pues, oye, mi cara está muy limpia, pero espalda, pecho, este puede salir, entonces ahí es donde a lo mejor, pues ya como dice, ¿verdad? Algo está pasando. Sí, son áreas donde hay receptores, se llaman receptores, que son glándulas de sudor y de sebo que reciben esas hormonas y hacen que este, donde hay una glándulita de sudor, en cada pelo que tenemos, hay una bolsita de sudor, otra de sebo y donde nace el pelo. Esas bolsitas se infectan, se tapan y es como se hace el acné, de diferentes tipos de acné. Y por ejemplo, la primera recomendación sería, pues obviamente, me imagino que no, no quererse los tronar, porque digo, a veces como jóvenes, pues lo primero que hacen es que se empiezan a pellizcar. Sí, hay muchas maneras de que se tocan la cara y principalmente al romper cada granito, cada espinilla, les puede dejar una cicatriz o les va a dejar una cicatriz. Que esto se puede traducir, o se puede transformar, mejor dicho, en lo que son los pocitos. Esos son los pozos, se pone, se inflama, se infecta y al final, ya después de su tratamiento, pues les va a quedar marcas. Ok. Y ya eso es otro tratamiento, más caro, más prolongado, más difícil que lo preventivo, no se toque en la cara. Usar un buen jabón, un jabón especial para acné. Y precisamente, era lo que yo le quería preguntar, doctora, porque a veces no le prestamos mucha atención a los productos que utilizamos. Obviamente, a veces nos vamos por el, ay, pues es que este está más barato, o ay, este huele rico, o ay, este, y lo queremos usar coca para todo pensando que nuestra piel le va a funcionar, pero no es así. Sí, sí, ya dependiendo de la gravedad o del problema que haya, cualquier tipo de piel se debe lavar la cara, mañana y noche. Ese es el primer paso que se debe hacer y lo ideal, lo ideal es, pues, con un jabón especial para la cara. Eso ya depende de, pues, pues, la cuestión económica, vaya, de que, pues, no todo el mundo tiene para un buen jabón. Entonces, dependiendo del grado de tu economía, hay muchos jabones, pero ya un momento en que necesites atención médica, pues, no debes escatimar en comprar un jabón que se te está recetando, porque no es lo mismo esos jabones al jabón comercial que, el jabón dermatológico en realidad se llama un dermolimpiador. ¿Por qué? Porque es, tiene sustancias que están protegiendo la piel. Si tú lo comparas con un jabón, este, entre comillas, neutro, pues, no es neutro, porque es un jabón muy ácido, que al, al, muy alcalino, que al contacto de la piel va a ocasionar sequedad y descamación. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al rato tienes comezón, porque la piel está muy seca. Entonces, los jabones dermatológicos tienen un pH adecuado parecido al de tu piel y al aplicarlo queda esa capa de grasita normal que nos protege del calor, del sudor, del frío y está enfocado nada más que si hay mucha grasa, pues, la sustancia que contenga para controlar el exceso de grasa va a trabajar sin secar o lastimar la piel. Ok. Entonces, sí, hay jabones especiales, dermolimpiadores especiales para cada tipo de piel. Además del cuidado de que tenga cada persona. Sí. Y, por ejemplo, usted, ¿cuál pudiera recomendarnos? O sea, ¿cuál pudiera ser una buena opción más o menos adecuada para los jóvenes? No hay jabón. La verdad, perdón que te interrumpa. Es que, mira, a todo, no puedo decir marca porque tú puedes lavarte la cara con un jabón y no te pasa nada porque tu piel está bien porque no tu piel, tu sistema inmune está completo, no tienes problemas, así es que si te lavas con X jabón no te va a pasar nada a tu piel. Si ya quieres cuidarte, dices, oye, yo estoy bien de mi piel pero quiero lo mejor para mi piel, quiero ir previniendo que mi piel envejezca o que mi piel esté grasosa o que mis poros se abran. ¿Qué hago? Pues voy a una farmacia dermatológica y dices, oye, ¿qué jabón me recomiendas? Nada más para cuidarme la piel, tengo la piel normal, no tengo nada. Entonces ya hay jabones especiales o dermolimpiadores, una loción micelar que te puede ayudar a que tu piel se siga manteniendo limpia y otros que tienen sustancias ya preventivos como a base de ácido hialurónico, de vitamina C, que quieres que tu piel se vea brillante limpiándote solamente la cara, pues ahí es donde entra qué tipo de dermolimpiador necesitas. Y hablando también de estos productos precisamente, yo creo que una duda de las que tienen las personas, sobre todo las mujeres, es también el maquillaje, porque este también puede influir en la piel. si hay maquillajes demasiado grasosos, aquí sí tienen que buscar el que les caiga bien, si no tiene que ser tampoco un maquillaje súper especial, pero como dices, dependiendo ya de cada persona y de sus necesidades, no es lo mismo de que se ponga un maquillaje que tiene sustancias que le van a proteger la piel y aparte le dan color y aparte le están ayudando al envejecimiento a un maquillaje X. Sí, sí. Y precisamente estamos hablando fuera de micrófonos de algo muy importante que era el prevenir, porque estamos acostumbrados que ya hasta cierta edad, hasta cierto momento, nosotros queremos cuidarnos. ¿Cuándo? Como toda, pues ahora sí que como toda enfermedad, como todo, debemos de prevenirlo. O sea, en vez de ya una vez esté ahí el problema, nosotros debemos de prevenirlo, ¿verdad? Y precisamente estábamos hablando de que las personas a lo mejor qué edad sería la adecuada para decir yo ya debo a partir de aquí como que tomar un poquito más de esos cuidados para no llegar a tal edad y que a lo mejor no esté pues yo tranquilo o a gusto con mi aspecto, con mi piel. Sí, yo creo que el cuidado de la piel debe empezar desde la pubertad, desde que, desde los 10, 11 años. que empiezan los primeros, los niños, bueno, las niñas empiezan a tener su menstruación, principalmente, es un poco la, la, como la función de, de niño y niña, pero los dos tienen cuestiones hormonales, a esa edad empiezan, que les crece el vello, empiezan a sudar más, empieza a oler más su sudor, este, es por la cuestión que ya están creciendo y ahí se empieza a usar un jabón porque su piel va a tener más grasa por ese estímulo hormonal y como a los niños, están como, este, los becerritos, ¿verdad? les gusta la leche mucho, toman leche, la leche tiene sustancias que ocasionan que se tape el poro o que empiece más acné más pronto, ¿por qué? porque hay residuos de esteroides, o sea, si hay, o sea, para que una vaca esté gorda y bonita y tenga mucha carne, claro que les, les dan comidita ahí a discreción o no sé cómo para que esté más buena, entonces, alcanza la leche a tener esas ciertas sustancias que son mínimas pero son suficientes para estimular todas las glándulas que producen sudor y sebo y ese es suficiente para que un niño desde los nueve años ya empiece a tener grasita sobre todo en el área centrofacial de la cara, entonces, desde esa edad hay que usar un jaboncito para el niño para precisamente prevenir, ya viendo que el papá tuvo acné con mayor razón, no dejar a que ya tenga sus brotes de acné a los 15, 20 años porque ya para esas fechas ya va a tener cicatrices. Entonces, si se pudiera de cierta manera como, ok, a lo mejor la genética marca que tú vas a tener ciertos problemas pero si yo me cuido desde una edad temprana sí lo puedo llegar a prevenir o al menos a disminuir un poco. totalmente, totalmente. Poner atención en los niños, niños y niñas de que tienen que empezar a cuidarse. Aunque no tengan acné tiene ya, ok, vas a tener tu rutina desde chiquito de que te tienes que lavar la cara en la mañana y en la noche si son cuidados. Y por ejemplo, hablábamos de esto precisamente de las diferentes pues a veces tipos de piel que pueden llegar a existir. Está como que esta famosa de piel grasa. Se puede dejar de tenerla o que se pudiera hacer como... Nunca se va a dejar de tenerla. Si una persona nació con piel grasa hay que ver cómo es el papá y la mamá porque casi la mayoría de las veces es la cuestión genética tu tipo de piel y si no pues es tu piel grasa por algo. Y en este caso pues es de cuidar la piel grasa o sea la piel grasa va a tener más tendencia a que haga más problemas de ceborrea y de acné. Ok. Y también checar la cabeza. Ok. Casi siempre cuando hay caspa cuando huele mucho la cabeza frecuentemente y te lavas el pelo y te sigue oliendo y te sigues que tu piel está muy cebosa digamos tienes que ver tu cara. ¿Por qué? Porque no se puede tratar nada más la cara y el problema está arriba está en el cuero cabelludo. Bien interesante que esté conectado todo. Todo está conectado hay que revisar dentro de los oídos porque no lo vemos regularmente así una luz natural no se ve el hongo que hay en el cuero cabelludo o en la cara. Tenemos que una cámara especial con la que podemos visualizar es ese problema que se ve ahí muy clarito y ya podemos decirte que se trata ¿verdad? Muy bien y por ejemplo ¿qué otros tipos de piel existen en el sentido así como la piel grasa o sea ¿cuáles son los más comunes que tienen las personas? No hay más que piel seca piel grasa piel mixta la mayoría de la población tenemos piel mixta la piel seca más bien es por condiciones que andas mucho en el frío que no usas crema hidratante o que usas jabones muy muy alcalinos o no adecuados para tu piel y la piel se seca o tienes ya una patología de piel seca porque también hay patologías donde la piel está seca Muy bien y por ejemplo ahorita que platicamos también que ha cambiado mucho pues ahora sí que las situaciones climatológicas y dependiendo también de donde se encuentre cada persona hablábamos del uso del protector solar que es muy importante que este nos puede ayudar pues obviamente para prevenir diferentes enfermedades como lo pudiera ser un cáncer de piel pero que yo había escuchado y quería corroborarlo verdad que dicen que a lo mejor un bloqueador solar puede ayudar todavía antes que no sé que alguna crema de rejuvenecimiento yo creo que es el principal que se debería usar como preventivo no nada más de cáncer de piel sino todo empieza por envejecimiento por lesiones precancerosas por las manchas café manchas oscuras melasma que es el paño entonces sí sí se puede prevenir con un bloqueador solar aplicado adecuadamente y también decirles de que pues tampoco es la salvación verdad si te pones un bloqueador solar que no es el el adecuado y te expones a las 3 de la tarde o andas jugando fútbol a esa hora pues claro que no te va a proteger también depende de la calidad del bloqueador solar y del factor de protección solar que abarque diferentes tipos de luz ultravioleta que son malas y por ejemplo nosotros cómo podemos identificar cuál pudiera ser este el bloqueador solar para nuestro tipo de piel digo porque viste que a veces marcan ahí como que ciertos rangos pero cuál pudiera ser mira un bloqueador con factor de protección solar de 15 de 30 aquí lo que hace que sea más de confiable vaya es de laboratorio de quien lo hizo porque hay muchos muchos bloqueadores solares entonces tiene un un pigmento especial dependiendo de qué tipo de bloqueador solar si es mineral si es físico si es químico hay muchos tipos de bloqueadores solares entonces si uno puede ver con una cámara especial si un bloqueador es bueno con una cámara especial de luz ultravioleta podemos visualizar que un bloqueador realmente esté protegiendo porque si se pigmenta especial la cara entonces si buscar ahora cada persona su propio bloqueador solar si digo porque es muy importante y usted lo recomendaría utilizar todos los días aunque no estemos a la luz del sol así es todas estas luces causan lesiones en la piel digo no directamente ni tampoco te vas a quemar pero con el tiempo se van acumulando hay luz ultravioleta que no se ve pero si no la detecta en los celulares ahí dice luz ultravioleta y si es de 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 cuatro proteger la piel con bloqueador solar hasta las cuatro de la tarde ahí lo dice lo normal es tres si ahorita lo vemos no sé ahorita como como estemos de radiación ultravioleta ahorita podemos ver pero puede llegar hasta trece trece ya es lo máximo ya casi de veras nadie debería andar en la calle porque te estás acumulando de radiación como actúa esta radiación en un futuro con la presencia de lesiones eso vamos manchas pecas lunares verrugas cáncer de piel entonces por eso a veces en los trabajadores de la construcción tienen lesiones en las orejas en la nariz o en los labios precánceres o hasta cánceres porque porque son áreas donde la luz del sol o la radiación ultravioleta es más acumulable porque el hueso porque si está más expuesto que el resto del cuerpo entonces son son lugares que hay que cuidar mucho la cara los los pabellones auriculares la nariz y la boca porque hay que cuidarlos más porque en dado caso que se presentara un cáncer de piel es una lesión pequeña que tarda mucho en crecer no se le hace caso porque dices pues es como un herpes labial es como una espinillita es como me picó un insecto me cayó una chispa de aceite una gota de aceite y es un cáncer de piel bueno a ese cáncer de piel como está en labio en nariz cerca del ojo al quitarlo a pesar de no ser de no ser un cáncer como la de mayoría de los cánceres son más más tranquilos hay que quitar un pedazo de piel sana al quitar ese pedazo de piel sana pues ya quedó medio deforme aquí el asunto hay que ir con un buen cirujano plástico entonces pues se eleva el costo el riesgo de que quedes ya no igual del ojo o del labio o con la nariz ahí con una cicatriz y si te fue mal con el cirujano te lo dejó así medio pues ya estéticamente y tú eres guapo muy bonita y afecta emocionalmente mucho y a los señores incluso o sea cualquier persona cáncer es cáncer entonces si hay que quitarlo todo ¿por qué? porque al quitarlo pues que te queda la duda y si me quedó ahí alguna célula pues en un futuro puede resurgir recidivar y precisamente nuestra bueno pues la piel verdad es en general pero nuestra cara entonces si es por decir la piel de nuestra cara todavía es un poquito más sensible que la que pudiera ser la de nuestros brazos y manos si es mira cada parte de nuestro cuerpo tiene una piel diferente por eso la de los pies pues es diferente es para para soportar peso la de las manos es también a pesar de tener el tacto porque es para eso para el tacto la sensibilidad hay muchos receptores que nos ayudan a eso es diferente al de la cara igual la cara es muy sensible pero es muy delicada el grosor es diferente al de la piel de las manos a la piel del cuerpo y por ejemplo ya cuando una vez que se presenta lo que es el paño verdad que a veces son como que de las cosas más comunes que llegan a suceder este como se pudiera este si se puede revertir o va a ser un tratamiento ya constantemente es un tratamiento constante porque son muchos factores también aquí incluye el sol las hormonas también este la constitución de la persona que se aplica que es lo más importante que se aplica porque ahí es donde se empeoran cada persona al ponerse cosas no indicadas remedios cremas que dicen que alivian cremas milagrosas que no son tan milagrosas porque les luego cobran una factura muy alta importante sobre todo muy importante sobre todo asesorarse que también vamos a tocar ese tema pero y hablando de esos productos por ejemplo hay productos que dicen de piel o sea para blanquear la piel este que tan recomendables pudieran llegar a ser lo ideal es que vayan con un dermatólogo o sea realmente volvemos a lo mismo acá afuera venden hasta lo que no venden milagros venden ilusión venden mentiras ¿por qué? porque una mancha no se cura nunca se va a curar se va a aclarar pero no se va a quitar al 100% ¿por qué? porque hay estímulos hormonales estímulos genéticos que están ahí entonces nunca no podemos prometer que al 100% se le va a quitar se va a aclarar qué tanto depende de tipo de piel depende de lo que te recete depende de qué tanto y bien te cuides del sol porque no son milagrosas las cremas hay que cuidarse y el cuidado del sol está en que saliendo de aquí hay que usar sombrero hay que usar bloqueador solar o evitar salir o sea es una hora muy mala de 12 a 3 de la tarde es lo peor que puede haber en cuestión de daño solar no y sobre todo que digo para las personas que nos ven de diferentes partes aquí en Piedras Negras es una ciudad donde realmente pues el calor es demasiado el rayos de sol simplemente ahorita tenemos una temperatura de como 34 celsius y eso hablando que todavía es una temperatura tranquila porque hemos llegado en canícula a tener temperaturas de 39 grados o hasta los 40 41 entonces sí y también aquí el usar tratamientos exponerse al calor al sol ¿qué pasa? pues les irrita la cara entonces ya está si no entienden bien el concepto si no se les explica bien cómo va a funcionar un tratamiento pues van a decir pues es que me quemó la crema me quemó no es así sino que hay que entender de que el sudor el calor y el sol pues no son buenos amigos que son los factores que van a ayudar para para manchar la piel y todo lo que se aplica en extra el uso de esteroides es bien socorrido aquí porque van a la farmacia a decir oye ¿qué será bueno para un granito? y les dan cortisona y se lo ponen en la cara y no se lo ponen un día se lo ponen meses llegar a restaurar una piel dañada por esas cremas nos lleva hasta seis meses y a veces quedan ya secuelas de piel muy sensible sí porque pues lo que debiese ser a lo mejor solamente una vez ellos lo utilizan como si fuera ya permanente como si fuera y como ven que se les calma el acné se les va aclarando se sienten bien se lo siguen aplicando sin saber el riesgo sin saber de que esa crema es buena un tiempecito y luego ya empieza a hacer daño muy bien doctora y por ejemplo el vitíligo es esta pues ¿cómo se le puede llamar? es vitíligo mal del pinto mal llamado porque el mal del pinto es otra enfermedad donde hay manchas blancas pero esta se da en el trópico ahora no aquí y su nombre su nombre correcto es vitíligo que son las manchas blancas en la piel igual está la etiología genética de que si el papá tiene vitíligo pues probablemente el hijo tenga vitíligo no sabemos eso es de cada piel pero si cuando alguien se presenta pues siempre preguntamos si después de un evento muy traumático empezó con una mancha blanca un evento traumático puede tratarse desde la muerte de un familiar desde un accidente ir a la cárcel susto algo mucho eso lo puede producir eso lo puede provocar estrés ya después de que preguntamos para eso es la historia clínica hacer un interrogatorio bien buscando pues que puede ser verdad que lo desencadenó tenemos que descartar enfermedades de la tiroides tenemos que descartar anemia u otra enfermedad inmunológica que me esté despigmentando la piel porque este con este se puede nacer o si se lleva ya puede ser de nacimiento o puede ser que se adquiere que traen ahí el gen y se desencadena hasta la edad adulta eso no lo sabemos ya es algo muy muy inmunológico muy de tus propias defensas y a veces se puede desarrollar después de que la persona tiene un lunar negrito con una rueda blanca si no se retira ese lunar digo no igual puede desencadenar el vitíligo pero pues hay que quitar ese lunarcito porque este lo que es el vitíligo como lo menciona puede ser desde o sea comienza con algo puede ser con algo pequeño y luego pues va creciendo creciendo si se va se va este dispersando puede ser en manos puede ser en cara en genitales y y no se le hace mucho caso porque no camina o sea no avanza pero pueden pasar 8 o 10 años y nada más queda una o dos manchas en las manos este en un área del cuerpo o de repente se blanquea todo digo no al 100% sería muy bueno porque este pero puede ser repentino el aumento de lesiones y y es revertible entre más pronto se trate se mejora ok no sabemos estamos hablando de cuestiones inmunológicas donde que más quisiera uno pero uno no es una enfermedad como la gripa te doy antibiótico y o lo que sea para la gripa o una enfermedad donde hay una bacteria porque la la gripa muchas veces es viral y se les da medicamento siendo que con los solamente con los cuidados es suficiente pero aquí queremos rápido todo que se alivie rápido entonces sí sí este pues hay que estar al pendiente de eso y dijo algo muy interesante que me llama mucho la atención que es precisamente los lunares yo creo que a veces aparecen lunares que nosotros no que a veces volteamos a ver y decimos a ver yo no tenía este lunar en qué momento apareció ahí sí hay que conocer el cuerpo es muy importante eso los lunares sospechosos que mucha gente no le hace mucho caso y luego ya es demasiado tarde porque es el melanoma es un cáncer muy agresivo y malo que ese sí mata este están entre los dedos de los pies en las piernas o en la espalda si una persona es muy muy blanca y está le gusta la playa le gusta estar ahora sigue expuesto al sol porque quiere broncearse primero una piel muy blanca nunca se va a broncear se va a quemar entre más quemaduras tengas en tu piel más riesgo hay que desarrolles un cáncer en un futuro por la radiación que está acumulada ahí por las quemaduras una persona que se quemó por algo con aceite con X y le quedó una cicatriz en su piel hay riesgo de que se forme un cáncer en un futuro por eso esa piel se debe cubrir y por ejemplo como pudiéramos o cuando nos debería de llamar la atención precisamente un luna o sea porque a veces a lo mejor si no conocemos o si no vemos bien este en nuestro cuerpo que decimos a ver este lo tenía o no lo tenía pero como puedo a lo mejor yo más o menos decir creo que aquí ya me empiezo a preocupar si los lunares a veces se nace con muchos lunares o en la familia hay muchos lunares y es normal es su tipo de piel cuando se van a formar pues cuando hay mucha hay exposición al sol sin protección las personas que andan mucho en el campo y tú como persona que dices bueno yo yo conozco mi cuerpo y tengo un lunar acá otro acá y otro acá cuando hay que preocuparse cuando ese lunar cambia de color o cambia en su dimensión está irregular está medio café y medio negro entonces si sabes que hay que revisarlo yo no tenía este lunar tengo dos tres meses y me está creciendo es que hay que conocer el cuerpo hay que conocer sus lunares hay lunares que pueden estar toda la vida y no pasa nada pero lunares sospechosos son los que tienen diferentes tonalidades de color café y negro y están irregulares en su diámetro esos hay que hay que ir a revisarlos con mucha atención en ese aspecto sí y también las zonas así es glúteos piernas y entre los dedos que casi es poco frecuente la revisión ok entonces la única manera de detección es auto auto revisarse ok y conocer el cuerpo y por ejemplo ahorita que toca el tema de las personas que les gusta broncearse que existe pues también estos productos que son especiales para que la gente se ponga y tome el sol o otra nueva forma que han utilizado que es como que esas camas de las cámaras de bronceado cámaras de bronceado que tan recomendable es hacer esta práctica cero no es recomendable ok es como dices bueno a ver cuántos lunares se me hacen de aquí a seis meses y entre ellos pues va la predisposición al cáncer de piel que digo porque hemos visto digo hay artistas que en su momento yo creo que fue una moda no si afortunadamente bueno ya no ya no he sabido mucho de que sea ahorita de que han desbronceado ahorita ya más bien es de de protección yo creo que hay muchas campañas ya de de cómo protegerte del sol de que el sol pues no es bueno o sea tienes que protegerte y entonces como que ya ha ido en desuso esa mala práctica del bronceado si porque yo recuerdo digo en su momento un Luis Miguel era como que de los que promovían mucho esto o este actor también Roberto Palazuelas que eran quienes toda su vida yo creo que ese color están bronceados pero este pues el riesgo de pagar un precio alto existe así es y digo también es un tema que me llama mucho la atención porque son las personas que tienen diabetes porque porque su piel cambia o su piel es diferente cuál es ellos pues al momento de tener alguna pues un corte o alguna infección estos para ellos es todavía mucho más difícil si es difícil si desconocen lo que es la piel la piel es diferente la de ellos a una piel normal porque porque la piel diabética en la sangre está circulando glucosa azúcar pero esta sangre también pasa por el sudor por los poros entonces esta glucosa ocasiona comezones entonces al haber comezones hay rascado al haber rascado se empiezan a dañar la piel pero aquí lo importante de las personas diabéticas su problema es de la sensibilidad afecta los nervios periféricos y la persona a veces ya no tiene la misma sensibilidad que una persona normal en las piernas por eso es que son las amputaciones porque no sienten y empiezan con un callo empiezan con hongos en las uñas y se les va haciendo más mal más mal hasta que ya no hay circulación en ese tejido y hay que cortar hay que amputar entonces aquí se recomienda hidratación de la piel no durar mucho tiempo bañándose cinco minutos y fuera y bañarse en crema y también estar muy al pendiente de sus uñas no deben tener hongos en sus pies no deben tener callosidades tienen que tener su piel bien suavecita para evitar precisamente eso porque su sensibilidad no es la misma también importante la temperatura del agua al momento de bañarse sí debe ser baño tibio agua tibia no caliente porque ellos tienen una piel diferente es una piel bien sensible a los cambios de temperatura y por ejemplo ellos se les pudiera tuvieran un envejecimiento prematuro totalmente es como la persona que fuma también es una piel diferente uno lo puede ver a la cara y se ve es una piel ceniza si no se cuida y más pues si no usa alguna crema especial y este es como una intoxicación sí digo y hablábamos también de la alimentación que es bien importante en este tema porque pues la piel es a través de todo lo que nosotros pues comemos así es como cuáles pudieran hacer aquellos productos que aceleran esto verdad que así como lo mencionábamos está el cigarrillo está pues he leído el alcohol también pues el alcohol si no tanto que daña la piel va a dañar el hígado aquí lo que lo que puede dañar en sí la piel y todo el organismo pues es lo que pues ya he comentado la leche de vaca todos los niños que comen en la escuela fritos soda esa es su alimentación y a veces por las prisas y todo eso pues no hay un lonche no hay un un alimento sano que lleven a la escuela y pues compran lo que sea eso es de hecho mucho de la problemática de obesidad de este de enfermedades de la piel es por la mala alimentación que tenemos todos todos y por ejemplo habrá algún este alimentos predilectos que digan de este pues obviamente debe ser un conjunto no pero algunos que usted diga estos todavía te pueden ayudar un poquito más en este aspecto depende de cada edad fíjate que ahorita si hay antioxidantes tomado hay miles de vitaminas a veces porque no hay necesidad sino llevando una buena alimentación es suficiente para cubrir esas necesidades entonces los alimentos ya los malos ya sabemos que son las grasas el pan yo creo que el pan viene siendo el enemigo número uno de todos los alimentos los alimentos el pan el pan el pan todos los alimentos procesados traen sustancias químicas todo lo que son las harinas refinadas todas las harinas refinadas así es y que ya la mayoría pues ya da flojera hacer verduras vegetales no nos gustan porque porque nuestro nuestro paladar ya se acostumbró a ciertos sabores que no son buenos porque es la adicción al refresco porque sabe rico y el cuerpo lo pide así es sin decir que es bueno para el cuerpo al final de cuentas si es algo complejo y por ejemplo también los los tatuajes digo porque este si ha sido una moda que ha ido incrementándose poco a poco o sea los tatuajes es una realidad que ahorita pues ya muchas personas lo ven con más naturalidad pero pues no saben también si pueden afectar directamente a la piel o en un futuro pues no pasa de que pueda darte hepatitis de la mala hepatitis C si no es un lugar adecuado si no conoces este es una moda y va a pasar esa moda y las personas no van a hallar como quitarse esos tatuajes hay muchos muy bonitos otros que dan risa y otros que dices ahora como me quito esto si a una persona se le ocurrió pintarse como pecas pues es que de veras hay muchos gustos y cada quien se respeta muchos se ven bien bonitos pero pues hay riesgos hay riesgos con los tatuajes tanto de hacer una cicatriz queloide que son cicatrices anormales hasta la introducción de infecciones o o la cuestión de agujas ¿verdad? hepatitis hepatitis y por ejemplo si una persona dice si me arrepiento de este tatuaje me equivoqué no me lo debí haber puesto este como cuántas sesiones tarda en una persona y cómo es el proceso depende pues hay que tener un láser para tatuajes y depende del color porque si hay unos que no se quitan hay otros hay muchos láseres unos más potentes que otros que si ayudan a quitar un tatuaje y el riesgo de que te quede ahí una marca también existe ¿verdad? de que ya no queda la piel igual igual y más cuando se usan colores rojos verdes negros son más difícil son más difícil ¿cuál sería mejor el color un poquito más sencillo para poder quitarlo? creo que es el el negro se me hace que es el negro es que es como que un poquito más tradicional más tradicional pero el verde y el rojo amarillo sí es trabajoso es muy difícil y esto lo produjo porque yo había visto hace mucho tiempo que una persona precisamente que había tenido cáncer de piel lo habían curado entonces como que pues no sé si le habían recomendado al caso de que una vez se tatuó porque él era muy blanco entonces ya una vez se tatuó se empezó a tatuar más casi casi completamente el cuerpo pero que esto le ayudó como que los rayos del sol pues no entraran directamente en su piel entonces de esta manera más o menos le había pues ayudado pero yo creo que es medio tabú eso como con que es muy fantasioso ok imagínate es el el protector más caro del mundo ya sé está medio ok doctor y por ejemplo también este ahorita existen miles de mascarillas que se utilizan como que estas estas nuevas modas que a veces también es nada más ponerse lo que es este la mascarilla en sí si son recomendables también si una piel es sana pues se puede poner sus las mascarillas lo que quiera realmente el problema está en que que calidad de mascarilla es si o que facial te están haciendo con que productos te están usando porque a veces lo que alcanzan a lograr cuando se hace un facial con productos dudosos es que te salga una alergia y es que como con el pelo también con los tintes puede ocasionar alergias entonces si hay que hay que conocer bien el lugar a donde se va doctora pues este me gustaría que antes de que nos fuéramos pues les diera un mensaje a las personas esto para que pierdan el miedo y que se vayan con un especialista verdad que acudan a una con una persona que sepa del tema que se asesoren que le pierdan este miedo porque como lo mencionamos desde un principio muchos jóvenes o hasta adultos pues a veces prefieren irse con lo tradicional de que oye pues tengo esto ponte sábila o ponte azúcar tal o los remedios que se les que tanto existen invitar a las personas que si tienen algún problema o que simplemente quieren tener un mejor cuidado de su piel que acudan con los profesionales que acudan a un lugar donde los van a a llevar por el buen camino si básicamente es acudir con un especialista pedir un diagnóstico que tengo como se llama lo que tengo porque no es nada más de ah tómate esto no que tengo se me va a quitar en que tiempo aproximadamente eso es lo que uno como médico tiene la obligación de explicarle a un paciente que voy a lograr más o menos y en que tiempo y a uno se encarga de explicarle sobre la enfermedad este y y el nombre ese es lo más importante un diagnóstico y ya te doy unas opciones terapéuticas que es el tratamiento y ya depende de cada persona de que que quiere que tiene es estético es médico es clínico medicamentos tratamiento tópico hay muchos hay mucho que ofrecer la cuestión es eso de que no se dejen influenciar por personas no es cierto eso si fuera cierto ya no estaríamos los médicos si 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 porque porque hay hay mucha mucha mala información si sobre todo el marketing que a veces tienen ciertos productos yo te ofrezco el producto que te va a quitar cicatrices te va a quitar esto te va a quitar lo otro y se venden solitos pero pero lo ideal es que sean prescritos por un profesional muy bien doctora donde la podemos encontrar para que la gente sepa donde acudir mira estamos ahí en la plaza del Carmen cutem dermatología y farmacia por ahí estamos ok y ahí también podemos encontrar también los productos necesarios totalmente tenemos personal especializado para asesoría una buena asesoría ya respaldado por mí porque yo los he enseñado a que este a que tengan conocimiento de los productos y para mejor para mejoría de la persona verdad ok pues excelente con confianza pueden acudir a pedir información y si no pues ahí estamos para dar consulta perfecto pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Rancherita el podcast y bueno pues me gustaría que ojalá la tuviéramos de nueva cuenta más adelante verdad también este capítulo porque yo sé que muchas personas van a tener a mejor ahí sus dudas pero pues gracias por estar con nosotros estamos a la orden muchas gracias bueno pues este fue un capítulo más de Rancherita el podcast espero que les haya gustado les recuerdo que ustedes pueden seguir el canal denle like para que ustedes puedan ver todos los capítulos que tenemos y para que ustedes estén atentos a cada capítulo que vamos a tener pues le pueden dar este clic en la campanita y así les va a aparecer este fue un capítulo más de Rancherita el podcast ¡Gracias!